que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del sisme e informativo el dia de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys asi es amigos el dia de hoy subio unas historias a su cuenta de instagram obviamente se las voy a censurar un poquito porque pues literal estaba cantando el tiro a una persona y muchos se preguntaran a quien le esta tirando estoy investigando y compartieron un video en tiktok diciendo que era el chiquete pero el chiquete nada que ver amigos el dia de hoy estuve mirando todas sus historias de instagram y anduvo compartiendo pues que su amigo choco en el carro entre otras cosas nada que ver osea descartamos que el chiquete fue pues tambien vito lias tambien estuvo compartiendo historias nomas ahi este con el bañiles en su casa etc tampoco es a el es otra persona que esta en las redes sociales mas sin embargo aun todavía no podemos pues asimilar a quien sera quien le esta tirando pero va bastante claro y debe ser una persona que tiene pues bastantes seguidores por estarle tira y tira a marquitos toys que pues lo llamo teletón por tener a varios discapacitados por ahi obviamente habla pues del equipo que tiene que pues el jaimico que tiene algunas discapacidades tambien el puño musical que tiene varias discapacidades pero pues que mala onda que esta diciendo eso porque pues marquitos siempre ha intentado apoyar a salir adelante pues sacar a su gente a sus compas a sus amigos adelante sin quitarles nada a cambio y pues obviamente aqui hay problemas aqui les muestro algunas de las partes de las historias obviamente algunas no se las voy a dejar con audio porque dijo muchisimas cosas bueno amigos tambien me pues me fui a fijar a veces no me he compartido algo al respecto marquitos toys dice que va a borrar las historias mas sin embargo pues aqui se las tengo y aqui les muestro todo lo que puso buenas tardes por ahi anda un chavalito que ya tiene algunas semanas tirando indirectas que aqui somos el teletón dice no se porque lo diras y porque me dedico a no me dedico pero he ayudado a muchos niños enfermitos no se si lo dice por la plebada que esta aqui alguno de ellos que tienen discapacidades lo unico que te puedo decir es que yo pienso que te faltan huevos para decirme lo de frente si tienes muchos huevos cuando quiera nos vemos de frente en todos los sentidos muñeco económico y a como quieras tu contra mi tu contra mi sin meter a nadie sin agregar a nadie cuando quieras te atiendo mijo conmigo aqui te siento hombre pero la neta esta viendo salida la gente por aca dando uno que otro envidioso por ahi desde hace años frustrados ni en la vida los hago a la verga y se la pasan chingue chingue tirando indirectas no se cual es su problema no se cual es su frustracion si quieren ser como es uno si quieren tener lo que uno tiene si quieren que la gente lo vea como uno la neta no se y el peor es que uno los atora y son bien culones yo les aseguro que este es bien culo no se no se no se no se ni va a ventarse un tiro conmigo y si te estoy contestando algo porque ya tiene rato y chingue chingue lo unico que si se si segun tu que subiendo en tus redes que los toys que el teletón no hay pedo mijo asi como tu los huevos para subir esa historia tenga los huevos para verme y aventarse un tiro porque para platicar no no tengo nada que platicar contigo a ver que traes un tiro derecho ya estuvo suave la culpa empleada por este tipo de historias la neta no me gusta subir cosas así pero pues solamente estoy subiendo lo que sube otra gente no contestando ahí después de tantas pinches pedradas ahorita borra las historias en unos 20 minutos ya con eso con la subida ya no falta que no suba y por donde lo vea ya le mandé mensaje al muñeco ojalá se anime a ver a ver de que cuero salen mas corredas y bueno amigos esto le dijo a esta persona que lo llama el muñeco no sabemos quien es en realidad pero lo que si es que le respondió ya de tantas veces que le tira indirectas algo está pasando y esto no lo sabemos nadie porque pues obviamente en los comentarios están preguntando a quien le está tirando marquitos toys y pues hay muchísimas cosas que pues no sabemos pero ustedes que opinan a todo esto déjenmelo saber si creen que va indirectas para alguien déjenmelo saber en la caja en los comentarios ya saben si les gustó este vídeo déjanos un like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós